Y comenzamos la lupa araucana con el asesinato que se presentó en el centro poblado de La Esmeralda, en Arauquita, al consejero departamental de cine Mauricio Lezama. Autoridades investigan el asesinato de este profesional del teatro y el cine. En las últimas horas se conoció el asesinato de Mauricio Lezama, quien se desempeñaba como consejero departamental de cine en el departamento de Arauca. Los hechos se presentaron en el centro poblado de La Esmeralda, en el municipio de Arauquita, sobre las 3 y 30 de la tarde de este jueves. Otra persona resultó herida, el cual fue trasladada al Hospital San Lorenzo, del municipio de Arauquita. El director y productor de cine, Mauricio Lezama, se encontraba allí realizando el casting para el rodaje del cortometraje cinematográfico de la vida de la señora Mayo Villarreal, quien tiene la residencia en este corregimiento de Arauquita. El casting ya lo habían realizado en la zona urbana de Arauquita y el miércoles y jueves lo hacían en La Esmeralda. Hasta el momento las autoridades del departamento de Arauca no se han pronunciado sobre este homicidio, pero según fuentes policiales, se investiga el homicidio de esta persona en este centro poblado del municipio de Arauquita.